¡Ay! Por si dejan ningún día que por aquellas tierras bonitas O donde quiera que voy me acuerdo de ti O donde quiera que estoy te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando ¿Qué tierra pisando estás? ¿Qué estrellas te alantarán? No hay música que oiga yo 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 No hay música que oiga yo